El líder opositor Enrique Capriles indicó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está bajo la mirada de todo el mundo y deberá explicar las irregularidades que han habido durante su mandato. Capriles dijo que las manifestaciones y manifestaciones en su país están lejos de terminar. Me siento que este gobierno que como está actuando se está extinguiendo, este gobierno se está consumiendo. Este gobierno en los últimos días, por ejemplo, desde el punto de vista internacional, hay muchas preguntas sin respuesta. Hay muchas preguntas sin respuesta. De los muertos, de los heridos, de los torturados, de los privados de libertad. ¿Cómo justificas la detención de Leopoldo López? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.